La Ouija es un objeto utilizado en prácticas espiritistas o de comunicación con el más allá, por esto le pedimos a Aida Valencia, espiritista y vidente, que nos cuente su historia con este macabro juego. Esta vez tenemos a Aida Valencia, con ella ya habíamos trabajado varios especiales y esta vez el tema que nos trae aquí a la calera es para hablar de un tema bastante misterioso, macabro y que no se toma con la seriedad del caso, la Ouija. Y tú eres una experta porque conoces, ya has atendido casos realmente escalofriantes. Bueno, y creo que este lugar es el idóneo para contar un poco de esas historias. Primero que todo quiero contarles un poquito de la Ouija, ¿dónde nace? La Ouija o las primeras comunicaciones paranormales se dan en la época de Hipólito León, yo sé que les digo Hipólito León y nadie sabe quién es, pero es el famoso conocido como Allan Kardec, el padre del espiritismo. Y él en su época ya utilizaban medios psíquicos para comunicarse con otras dimensiones. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la Ouija no es un medio mecánico como muchos creerían, la Ouija es un medio psíquico, que a lo largo de este programa nos vamos a dar cuenta por qué. Y efectivamente funciona, es un tablero, como muchos ya saben, en el año 1890 fue creada realmente por un hombre llamado Planchet, que de hecho la llamó como Plancha. Y los nombres eran Oui, que es sí en francés, y Ja, que es también en alemán. Entonces era el sí y el no, ¿con qué responde? Sí. Y eran esas dos en un tablero. Luego fue que ya una casa de juguetería la hizo como un juguete, pero inicialmente fue utilizada como un mecanismo de comunicación con el más allá. Pero Mauricio, antes de continuar un poco, contémosle a nuestros televidentes, porque estamos en un espacio distinto. Y Mauricio nos va a relatar un poco para que nuestros televidentes Aida sepan dónde estamos. Descríbele el sitio, porque nos salimos de nuestro set habitual. ¿Dónde estamos? Hoy nos encontramos fuera del set, hoy nos encontramos en espacio abierto, aquí cerca al pueblo fantasma, donde quedaba la cementera Cemex. Nos encontramos en una primera casa abandonada. Hoy decidimos sacar, hoy no, esta noche decidimos sacar a Aida de su confort, del confort donde siempre hemos estado y traerla a un sitio. Para primero, hablar de un tema trascendental como es la Ouija, como ya empezamos a hablar de este tema, y también hablar de todo esto que esconden estos sitios abandonados, estos sitios que no todo el mundo conoce, que no todo el mundo se atreve a experimentar. Entonces yo creo, además porque, hasta donde yo sé, los temas de la Ouija se manejan en sitios así, muchas veces se manejan en sitios así. ¿Por qué ese desconocimiento de la Ouija? Bueno, primero porque la Ouija lamentablemente, como les estaba mencionando, por esta empresa de juguetería, empiezan a hacer tableros igual que el Monopolio, igual que el Tío Rico, y se convierte en un juego. Entonces, un elemento que es tan serio, porque realmente la Ouija es uno de los elementos que yo les tengo muchísimo respeto, y que lamentablemente los jóvenes, los adolescentes, en la etapa de colegios, que se ponen a jugar con ella, con la Ouija es uno de los elementos donde nosotros vemos que hay mucho riesgo por falta de conocimiento. Esto es igual a decir que una cantidad de personas que nunca han piloteado un avión, se suben y arrancan, y después que están en el aire dicen, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer? No hay un manual, no hay nada, y eso es lo peligroso. Entonces, la Ouija hay que manejarla con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado, porque desafortunadamente atrae, es un portal que maneja sí o sí la energía psíquica. Es que ahí es donde yo hago el énfasis, porque ni siquiera se trata el vasito o la ruedita, que es el maestro o el máster, que es el que se ven que se mueve, y en todas las películas que hemos visto, que es que ponen las manos y se mueve. ¿Cómo se mueve? Por un, eso realmente es un impulso neuromuscular que lo produce el cerebro. Pero entonces dicen, ah, entonces es que no funciona con los muertos. Efectivamente, ahí es donde esa energía de que está o que se invoca utiliza la energía psíquica de la persona que está haciendo de canalizador o de médium en ese momento, porque está moviendo el elemento que es el que la hace realmente, yo no quiero decir peligrosa, pero que la hace respetable. ¿Cuántos casos atiendes del tema de Ouija? Porque uno diría, no, eso solamente se ve en películas, pero ¿cuántos casos tú atiendes de este tipo de sensaciones, de espíritus que quedan vagando? Bueno, realmente son muchos. He llegado a atender casos incluso de jóvenes que han sido acosados por la Ouija y donde los mismos padres han manifestado cómo estos jóvenes han ido cambiando su fisionomía, sus comportamientos, donde un joven que era alegre, que tenía una cara, pues, digamos lo que rebosaba, salud, de pronto empieza a volverse lúgubre, los espacios que habita son lúgubres, a poner todo oscuro. Él mismo empieza a demacrarse en su fisionomía, a tener comportamientos agresivos, a tener ideas suicidas y lamentablemente varios han logrado, pues, que estos jóvenes lleguen al suicidio. ¿De dónde viene todo este tema de que la persona para meterse en el tema de la Ouija tiene que tener como ciertos comportamientos? Por ejemplo, hoy nos encontramos acá en un sitio oscuro, de noche, ¿se supone que esa es la mejor manera de jugar a la Ouija o no hay algo específico? No, no hay nada específico, lo que pasa es que si no... Ni un día tampoco hay. Ni un día específico, ni un día ni un lugar. ¿Por qué? Porque ya los espacios abandonados, en cierta forma, atraen energías, son habitados por energías o bajos astrales. Lugares así son utilizados por muchas personas inescrupulosas para hacer rituales de brujería, de magia. Entonces ya empiezan a impregnarse, a impregnarse. Los lugares, yo he corroborado a lo largo de tantos años de experiencia, los lugares que llevan muchísimos años abandonados son casa para espíritus, pero fabulosa. En el próximo capítulo, Aida Valencia y el equipo de HSB recorrerá un pueblo fantasma. Él está acá atrás. Acá hay entidades, acá hay energías malas, aquí han invocado energías. Tendrán un encuentro con el más allá. S committees de los juicios ygos vs. Lugares así en el segundo capítulo, Aida Valencia.